hola bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga Liz Luna Vlogs si eres nuevo bienvenidos y ya estás muchas gracias miren chicas y chicos les quiero compartir mi desayuno hoy miércoles por la mañana tempranito miren este es mi desayuno un cafecito acompañado con un pancito mexicano un rojito miren se los acerco para que se les antoje miren qué delicia me voy a desayunar y pues qué mejor que acompañarlo con un cafecito porque hoy está muy frío y además de que yo soy adicta al café sin el café yo no puedo vivir entonces cuando yo no tomo café siento que no como que tengo mucho sueño como que no tengo ganas de hacer nada y cuando me tomo mi café este me aprende y me ayuda me da mucha energía chicas quien de ustedes es fanática del café yo sé que alguna de ustedes les encanta el café también no ustedes chicos también así que quería compartirles lo que voy a desayunar antes de empezar a hacer todo lo que tengo que hacer en el día de hoy primero voy a desayunar mi cafecito y como les digo este me da energía y pues qué mejor que acompañarlo con un pancito mexicano un rojito también quiero desearles que tengan un día lleno de muchas bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren quiero mandarles un saludo a todos los países que me miran como por ejemplo en argentina en venezuela me miran en el salvador en italia en brasil los quiero mucho les mando un fuerte abrazo a todos los de brasil en méxico mi méxico lindo y querido un abrazo los quiero a perú también allá en perú un fuerte abrazo a a muchos muchos de todos los países que me miran saben que los quiero y muchas muchas gracias no tengo como agradecerles su apoyo siempre me están apoyando regalándome su tiempo para mirar mis vídeos regalándome su like regalándome sus comentarios muy bonitos muchas muchas gracias y pues desde aquí los quiero saben que los quiero de corazón y también desearles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para ustedes y para su familia y pues yo aquí termino este videito miren esto es lo que voy a desayunar así que provechito si vas a desayunar o si vas a comer provecho si miras este vídeo y pues que tengan lindo día bye